Hola, soy María Jesús Morales Acedo, coordinadora de la Asociación Corazones Solidarios Antequera. En primer lugar, nuestro agradecimiento a todo el pueblo de Antequera y al Ayuntamiento, y muy particularmente a su alcalde, Manolo Barón, por este reconocimiento por nuestra labor durante la pandemia. Queremos que cuando tengamos el EFEGO en nuestras manos, se localice la urgencia del Hospital de Antequera, porque queremos que sea un homenaje para todas las personas que han fallecido durante la pandemia, tanto por el COVID como por otras patologías. Y además, un reconocimiento a todos los familiares que en estos tiempos tan difíciles han tenido a su familia en el hospital y han tenido que estar sin poderlos acompañar.